¿Qué tan enterados, qué tan activos están de cara al municipio? Mira, hace un aporte enorme, déjeme decirle. Primero, es un sector sumamente importante porque nos brinda empleo. Nos brinda empleo. Es tan así, fíjate, que existe lo que es provincia, municipios o distritos que están locos que le pongan una empresa, cosa de generar empleomanía. Sin embargo, caminamos de la mano, recientemente, gracias a nuestra gestión y la solicitud, se inauguró lo que es un parque en uno de los que era el vertedero anterior. Son dos vertederos, uno anterior que ya se anuló y uno que tenemos que el gobierno está trabajando en él. Pero en lo que era el vertedero viejo, que ese sector sufrió bastante cuando se incendía, lo que existe, está en el vertedero, o estaba el vertedero, en el sector del Magdalena. Y hoy, donde estaba ese vertedero, contamos, gracias a Dios, con un parque de recreación que los empresarios aquí se comprometieron a colaborar y ayudar al municipio, en ese parque. Y ahí mismo, el día que se inauguró, se comprometieron también en hacerle una cancha a ese sector. Y recientemente, también lo vamos nosotros a inaugurar la cancha. O sea, que estamos trabajando de la mano y es como ellos dicen, tienen un compromiso social, pero ellos les pagan los impuestos al gobierno.